Un amanecer, cupacabana, una canción Por la playa vacía se oye el eco de tu voz Abriste una ventana curcubado y redentor A ese Brasil que te dio vida, fuente de tu inspiración Por ella veo tus penas y alegrías Y hasta esas fotografías de esa gran melancolía Paseo por la playa de Ipanema Y oigo el canto de la arena Que al pisarla suena Suena Y tú Que ahora estás en ese azul Mirándonos a todos con tu luz Como las aguas de marzo buscando el verano Buscando el calor Eres promesa de vida en mi corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por ella veo tus penas y alegrías Y hasta esas fotografías Y hasta esas fotografías Y esa única armonía Paseo por la playa de Ipanema Y oigo el canto de la arena Que al pisarla suena Suena Y tú Que ahora estás en ese azul Cubriéndonos a todos con tu luz Como las aguas de marzo buscando el verano Buscando el calor Eres promesa de vida en mi corazón Eres promesa de vida en mi corazón Eres la promesa Promesa de amor Es tu canción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!